Bueno. Vamos a ver qué peligro note para aquí. Porque como no me den munición, voy a tener que matarlos... ...así. Lo veo chungo, tener que matarlos así. Venga. ¡Sí! Me han descontaminado. Porque estaba muy contaminado. ¿Baño de hombres o de mujeres? Está cerrado el de mujeres. Uy, esa puerta estaba abierta, ¿eh? ¡Toma! ¡Que te he visto la cabeza! No te crees que no te veía, ¿eh? ¿Te crees que se me iba a caer el jabón? Uy. ¡Qué mal rollo! Me da que se abra la puerta esa. Ustras, la verdad se me han comido entero a este, ¿eh? Se me han dejado... Se me han dejado el hueso solo, para chupar. Vamos a ver las trasequillas. Para curarme. A ver si me dan balas, por favor. ¡Tú, ábrete! Pues rompela, pégale una patada. Vale, para el otro lado. ¡Quita! Vamos a ver el mapa. 88% de vida. El bicho de que me ha pegado unos guantazos que no me da. Y este, parece que lo han traído arrastrando desde ahí. Al ascensor. A ver. No te ponen música de ascensor. Vale, ¿cuál es la puerta peligrosa? ¿Esta? Ahí, guay. ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Hmm! Me quieren dar otro chusto. ¡Esto es el codo de Verónica! ¡Ah, la muestra del virus! Sí, 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 no, no me dejan pasar. ¡D**! ¡Tengo absolutamente que recuperar esos samples de alguna manera! ¡Está por culpa de la gente que se ha perdido! ¡Copy that! ¡Ey! ¡Esto! ¡Hay supervivientes! ¡Es una vida de flecha! ¡Es una vida de flecha! Vamos a ver qué dice. Vaya, otro survival que me dispara, venimos a salvaros, uy, contraseña, ah, no, es para jackear, vamos a ver, es importante acertar, solo me queda un cable, uy, y solo tienes tres intentos, vale, me cago la más, he roto el cable, ya no tengo, que no puedo, o si, ah, pues si, a ver, tío, si le he dado, ahora, un momento, vale, se van reutilizando lo que es, se te rompen, si fallan las tres veces, aún me queda uno, tenía dos, vale, no es que se gasten, lo hagan bien, no lo hagan mal, bueno, lo hagan mal, sí, si hacen mal, se rompen, y tú, me lo que los cargadores por ahí, creo que eso es para hacer munición de, lobo a metralleta, sí, mira, esto, combinar, wow, ocho balas, así, y, vale, tengo los cargadores ya ahí, petaos, entonces, ahora, me recargo, que sean, siete balas, ocho, pues eso es una ocho balas, y este ya está vacío, no puedo recargarlo, porque no tengo más pólvora de esa, así que vamos con la pistola, vale, ah, ostras, que iba a gastar la que tiene en el más, no, 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 y he gastado, y he gastado de hecho, creo, jolines, como no es la diferencia, la pone ahí, vale, vamos a ver, que por este sitio, tío, cierra eso, cuanta luz, este más o menos todavía está activo, muera, a ver si ya se ha levantado, oh, lines, que rabio se ha levantado, toma, para ti, hasta luego, uy, está vivo, se ha hecho el muerto, está muerto y se hace el muerto, ahora sí, ¿no? creo, seis balas me quedan, uy, uy, no salieron esos ruides, que ahora no lo sé, tengo que encontrar esa muestra de polvox, que está ahí encerrada, no, tío, encima, es que me coge, a ver, me coge las balas más, y yo no quiero las balas más, ¿cómo puedo mover esto? para que me coja las otras, no, drop, vale, 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 se ha puesto en medio, ahí está, me voy a gastando, uy, uy, ah, vale, ya sé, ya está, si se levanta, que no lo veo, ah, que está arriba, esto pita y se despide tanto de eso, ah, viene para la escalera, mía, lo, y está bicho, no creo que esté muerto del todo, ahora me acercaré para que se levante, o si está muerto, o si está muerto, titi, 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 está lloviendo mucho, todavía no puedo irme de la instalación, bueno, pero ya tengo una salida, y no me dejan irme, que se levanta a la mujer aquella, que se levanta la mujer aquella, y no, y está bicho, muere como te mueres así si un documento todavía está vivo el colega hasta luego me voy si me gusta que no te levantes más vale, los cuatro son importantes y esta se le vete al culo y la señora esa cuando venga tiro bolas aquí se ve interferencias aquí hay un peluche señora ahora ahora muy bien ahora muy bien y dónde está el peluche ese está detrás de la mesa pero es que el wiki lo oigo, lo oigo dónde no puedo pasar no puedo pasar si tío pero es que no puedo pasar a ver si está en la otra sala a ver si está en la otra sala está por aquí el bicho ese y no me voy a creer y no me voy a creer que no se pierda y no puedo pasar no 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 no